Frente a San Jorge correspondiente a la primera de la revancha del torneo argentino A y el clásico por la Copa Argentina sería para saber si es que va a continuar o no sacando claridad, resultado positivo, mala salida desde el fondo en el intento de salir por ese sector, la pierde Comini, recupera la pelota del equipo chaqueño gran asistencia en este caso para Nicolás Silva que deja en el camino a Cardo Frete, agarra toda la defensa contra pierna y lo va a aprovechar Pedro Brites, el exjugador de Crucero del Norte para marcar el primer tanto del partido, tan solo 8 minutos de la primera etapa nuevamente, como no sucedía hace un par de partidos Central arrancaba perdiendo desde los primeros minutos gran asistencia otra vez de Pedro Brites, mal en el cierre Federico Comini que arrancó como titular el reemplazo de Fausto a Pasa y le va a quedar a un jugador que no perdona, como es el caso de Aldo Visconti que después de los goles conseguidos el último viernes ya junta 7 en esta temporada, segundo goleador en lo que va justamente de las 11 fechas jugadas en todo el torneo Oscar Altamirano era la propuesta también en la ofensiva como titular y él va a conseguir el gol del descuento bien comenzado en el segundo tiempo, a los 5 minutos y otra vez el exjugador de Racing de la Barriga llegaba a la igualdad a los 15 de ese periodo y las cosas como en un principio buena definición, como bien agarra esa pelota el tiro libre de Aldo Visconti va a encontrar una floja reacción y respuesta sobre todo de Carlos Di Giorgi para poner en ventaja otra vez 3 a 2 arriba el equipo chaqueño a los 32 del segundo tiempo y cuando el partido estaba llegando a su final Fausto a Pasa logra la igualdad en el minuto 44 Central Norte finalizará último cuando el miércoles se esté cerrando con la presentación de Juventud las consideraciones son de Oscar Altamirano Otra vez con lo mismo otra vez no hacen 2 gols en el primer tiempo el segundo tiempo salimos a tratar de cambiar la actitud pero bueno, no alcanzó nos volvieron a convertir después de un tercer gol pero bueno, creo recatable que se empató después de un 2 a 0 pero bueno, ya está hay que seguir levantar la cabeza meterle y seguir adelante que nosotros tenemos que empezar a sumar y hoy estaba perdido y se empató ¡Gracias! 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 Gracias.